Tenemos un nuevo banco que está listo para utilizar al token de XRP como moneda puente, pero que además lo ha hecho de forma oficial. El banco es Barclays, aquí lo tenemos en pantalla. Ripple es miembro de la Digital Pond Foundation y aquí tenemos a Ripple que también va a anunciar una nueva moneda estable para Reino Unido después del lanzamiento del dólar estadounidense respaldado por dólares a través del XRP Ledger. Quiere decir que después del dólar estadounidense vendría la libra esterlina en digital dentro de nuestra cadena de bloques XRP Ledger para liquidar pagos ese dinero de A a B como vemos en este pantallazo. Aquí vemos como XRP va a funcionar como moneda puente para liquidar esos pagos transfronterizos y es que aquí tenemos el documento. Vamos a ir a la página oficial de Barclays y aquí tenemos toda la información acerca de esta asociación con Ripple. Si vamos aquí al buscador, vamos a colocar aquí Ripple, vamos a darle a buscar, a ver si nos puede localizar. Bueno, dice que no hay ningún resultado. Vamos a buscar XRP. Tampoco, aquí vemos soluciones. Bueno, aquí se había compartido justamente este enlace que además este ha sido extraído, este documento ha sido extraído de esa página web de Barclays y como veíamos aquí, ¿vale? La liquidación de los pagos transfronterizos podrá ser realizada mediante el token de XRP. Bueno, volviendo a entrar, a ver si tenemos la posibilidad. Parece ser que no tenemos acceso, ¿no? Acceso a ese documento, pagos con tarjeta, negocio. Bueno, parece ser que no. Banco privado. Bueno, parece ser que no tenemos. No tenemos justo ese documento. Voy a intentar conseguir el Word porque parece ser, bueno, perdón, el PDF. Parece ser que es una presentación en PDF y vamos a intentar conseguir esa información porque es importante. Tan importante como llega hoy la noticia sobre los países BRICS. Bueno, vamos a poner Watcher Guru porque hoy han publicado que van a lanzar una stablecoin. Aquí lo tenemos, países BRICS, ¿vale? Los países BRICS exploran la creación de una criptomoneda estable para acuerdos comerciales globales. Bueno, hemos estado hablando sobre el token de XRP para la liquidación de los pagos. Pero aquí cuando dice que es una criptomoneda estable se refiere a una stablecoin. Quiere decir, una divisa de los países BRICS que va a ir respaldada, pues, por lo que se rumorea por oro, ¿vale? Y el token de XRP, ¿cómo le acepta? ¿Realmente los BRICS no van a utilizar el token de XRP si lanzan una criptomoneda estable? Pues, no tiene por qué. Lo que van a hacer los países BRICS es utilizar a XRP en todo caso como moneda fuente para liquidar pagos transfronterizos. Ya sabíamos que los países BRICS estaban actualmente desarrollando una... Que estaban desarrollando ahora mismo, pues, una moneda estable, una stablecoin para mover fondos, ¿de acuerdo? Y lo único que necesitamos ahora mismo es ir viendo los últimos detalles acerca de la moneda que van a lanzar los países BRICS. Aquí vamos a enterar justamente la noticia para tratar de ver, pues, más en detalle lo que han anunciado los países BRICS. Y es que los países BRICS llevan tiempo ya publicando que van a dejar de utilizar al dólar estadounidense. BRICS explorando la creación de una criptomoneda estable para acuerdos comerciales internacionales. Esto fue publicado justo el día 23 de abril, o sea que hoy, y sabemos que hay una cumbre en Kazan en este año 2024, en el mes de octubre. Y en esa cumbre veremos al final qué criptomoneda o qué blockchain será la elegida para mover los fondos a través de cadena de bloques. Quiere decir, qué cadena de bloques van a estar utilizando, qué token van a estar utilizando como moneda puente. Dice, los activos digitales respaldados por moneda fiduciaria han visto recientemente que su mercado supera la marca de los 160.000 dólares. 160.000 millones, perdón. 160.000 millones de dólares. Dice, esta enorme hazaña no se ha visto desde 2022, destacando la trayectoria ascendente del rublo, de rublo, perdón, de clases de activos que se muestra claramente en 2024. Quiere decir que el auge de las stablecoins, pues en este momento está alcanzando cifras cada vez más altas. Por eso Ripple se ha decantado por lanzar una stablecoin. Y es que va a ser necesaria no solamente el lanzamiento, la acuñación del dólar estadounidense en nuestra cadena de bloques. También va a ir después la libra esterlina. Lo más seguro es que también se acuñe el euro digital dentro. Bueno, no el euro como CBDC, sino como moneda estable, ¿vale? Una stablecoin del euro dentro del XRP Ledger para poder, pues, liquidar esos pagos transfronterizos como veíamos en este esquema, ¿no? Del banco A al banco B, ¿vale? Como vemos aquí. Aquí aparece el banco C. Entiendo yo que aquí ya este banco en una transferencia normal hace falta un banco C, pero en este caso no hace falta un banco C para ese pago porque va del banco A al banco B. Quiere decir que no hay un intermediario, no hay un banco corresponsal, no hay un banco intermediario para la liquidación de pagos. Todo va a través de la cadena de bloques de forma directa, transparencia y sin ningún tipo de banco colaborador, ¿no? O banco que intervenga de forma directa en la transacción. Así que, bueno, chicos, simplemente pues comunicaros la utilización de Berkley's, este gran banco inglés, ¿vale? Para la liquidación de pagos a través del XRP. Aquí lo vemos además que pone XRP. Bueno, aquí pone por ejemplo Ripple XRP, ¿vale? Luego aquí vemos que Ripple está dentro de esa Digital Pound Foundation, es miembro, así que tenemos un mayor enlace en el Reino Unido para la liquidación de pagos mediante el XRP. Y los países BRICS, como hemos dicho, vamos a estar muy de cerca siguiendo las últimas novedades para ver al final qué cadena de bloques es la elegida y qué token eligen para la liquidación de los pagos transfronterizos. Así que nada, chicos, espero hasta el vídeo, os ha gustado dejar vuestro like y hasta el próximo vídeo.